Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Deliciosa Vida. Hoy los quiero invitar a mi viaje a México y a ver lo que comí en las ciudades de San Luis Potosí, San Miguel de Allende, Querétaro, Teotihuacán y Ciudad de México. Espero que les guste. ¡Empezamos! Para el almuerzo en la ciudad de San Luis Potosí, hicimos una parada en un restaurante que tenía un buffet. El buffet, como es de esperarse, tenía diversos platillos mexicanos. Entre ellos tenían pollo en chile rojo, rajas de chile poblano, vegetales, ensaladas, frutas, condimentos, como pueden ver aquí, la salsa, el pico de gallo, el guacamole, aunque pues en esta toma se ve que ya se habían terminado el guacamole. Estaban preparando quesadillas de cecina. Para los que no saben qué es la cecina, la cecina es carne con sal y seca. La carne es seca y se deja secar con sal. Aquí viene la ensalada de frutas y verduras. Yo, antes de empezar a servirme, me serví una sopa de chile poblano, como la pueden ver aquí. Estaba un poco espesa, pero el sabor era muy rico. Tenía un picante perfecto. Y aquí está el platillo. Me serví un sope con vegetales, un poco de pico de gallo, un poco de frijol con opalitos, y pollo en salsa roja y las rajas que fueron mis favoritas, mis preferidas, estaban muy ricas. Para acompañar a este platillo, me serví un agua de toronja. El agua estaba muy rica. Era jugo de toronja natural, agua de toronja natural, con un toque de sandía que se me hizo muy interesante. Estaba muy rica. Un par de horas después, me encontré un vendedor de helados y compré uno de mango. Me gusta este tipo de helados porque es hecho de fruta natural. Como pueden ver, es mango puro y no tenía sabores artificiales. La próxima parada fue en un pequeño pueblito de San Luis Potosí llamado Santa María del Río. Aquí tuvimos la oportunidad de entrar a una escuela donde se elaboran rebozos hechos a mano de seda. Estos rebozos son únicos, ya que quedan muy pocos artesanos que conocen la técnica de cómo hacerlos. Aquí, como ya está bien dicho, se trata de deshacer la madera aquí. Es por eso que podemos encontrar en nuestra patricina cuántos libros tienen un rebozo y de cómo hacerlos. Al final del día llegamos a San Miguel de Allende, donde cenamos un rico molcajete y empezamos con entradas totopos, guacamole, frijoles y salsa. Como pueden ver, aquí está el molcajete, súper caliente, súper riquísimo y delicioso. Ya después de la cena como a eso de las 5, me compré un raspado de un señor que estaba vendiendo afuera del restaurante. Este raspado es de guayaba, uno de mis favoritos y no pude evitar comprarlo. Al día siguiente y antes de partir de San Miguel de Allende, tomamos desayuno. Como pueden ver, estas ricas conchitas se tomaron con chocolate o café de olla. También ordené una tortita de huevo o omelette con frijoles refritos, un poco de chilaquiles con su crema, su queso y su cebollita. Miren qué rico se ve. Para la hora del almuerzo comí una sopa de pimientos y un bistec con salsa de vino reducida, con una papa al horno y vegetales. Para tomar ordené una anaranjada y ya la parte final y mi parte favorita fue un postre, un pastelito empinado con una cubierta de chocolate y una salsa de frambuesas. A la llegada a Teotihuacán solamente tomé un refrigerio que fue una rica bebida muy refrescante de toronja. Después antes de entrar al espectáculo nocturno encontré un vendedor que estaba vendiendo tamales. Así es de que compré una torta de tamal con un atole de arroz súper delicioso, súper riquísimo. Después entramos a la experiencia nocturna de Teotihuacán y ya muy tarde por la noche después del espectáculo decidimos ir a cenar algo y fue un sándwich muy ligero con ensalada. Y tengo que admitir que también había pan dulce con chocolate y pues sí corté la mitad de un pan dulce con el chocolate porque ya era muy tarde. Al siguiente día por la mañana entramos otra vez al parque de Teotihuacán, pero antes de entrar al parque desayuné unos huevos revueltos con jamón, un poco de pan y un jugo de naranja. En el parque me di a la aventura y con mi amiga nos metimos a un acuaducto de la ciudad de Teotihuacán. De acuerdo al guía, estos acuaductos se utilizaban para llenar la plaza de agua y así los teotihuacanos podían observar los cambios del tiempo. Y estas eran las plazas. Y seguramente esta era el delante de la ciudad de Teotihuacán. Estaba así mismo, pero pienso quítico que aquí es una plaza. Después de salir del parque de Teotihuacán nos dirigimos a la ciudad de México. Ya en la tarde me encontré una niña vendiendo estos postres, no sé cómo se llamaban, pero los quería probar. No me encantaron porque estaban muy dulces de adentro, pero bueno, estaban más o menos. Ya para la cena nos dirigimos a un restaurante donde yo ordené una torta de chorizo con carne asada. El chorizo y la carne estaban muy bien preparados y la torta sí estaba muy deliciosa. El pan lo tostaron, así es de que todo se complementó muy bien. Después yo le agregué un poquito de salsa y limón a la torta y eso pues hizo que quedara mucho más riquísima. Para tomar ordené otra vez otra naranjada y como postre fue un churro con helado de vainilla que estaba también súper delicioso. Bueno y al día siguiente y por la mañana ya era hora de desayunar, así es de que yo ordené unos huevos rancheros con frijoles refritos y chilaquiles. También un poco de fruta, un panecito con chocolate y un jugo verde. Yo sé que al estar viendo este video se imaginarán que es mucha comida y sí, sí lo es, pero en la mayoría del tiempo compartía mi comida especialmente lo que vienen siendo postres, panecillos y refrigerios. Como al mediodía encontré puestos de churritos, churros, frutas y todo tipo de chucherías. Me compré unos churritos y los compartí. Después de visitar el castillo de Chapultepec pasamos a una pozolería y ordené un pozole de cerdo. Y como pueden ver aquí están los condimentos, la cebolla, lechuga, limón, rábanos, salsas, totopos y aquí como pueden ver le estoy agregando la cebolla y todos los demás condimentos. El pozole estaba muy rico, nada más que ese horario estaba un poquito caliente la temperatura y pues como que no se antojaba mucho comer el pozole caliente en una temperatura muy alta. Pero bueno, decidimos ir para probarlo y pues sí estaba muy rico. Después pasamos a visitar la Basílica de Guadalupe como pueden ver aquí en las imágenes. Ya más tarde llegando de regreso al hotel pasamos a comer unas quesadillas. Yo ordené unas quesadillas de flor de calabaza, de queso y la otra de huiltlacoche. Las quesadillas de queso de huiltlacoche y de flor de calabaza no tenían queso. También ordené un cappuccino como lo pueden ver aquí. Muy rico. Y al día siguiente antes de partir la ciudad de México desayuné un omelette con pico de gallo y un poco más de chilaquiles. Pues los chilaquiles son muy tradicionales en todos los desayunos en México y con un poco de fruta también. Bueno, me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este pequeño recorrido. No se les olvide suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video. Nos vemos hasta la próxima y no se te olvide que la vida es una deliciosa vida. No. No. ¡Suscríbete!